Para comenzar, mi nombre. Mi nombre es uno o cualquiera. Yo me llamo Justo, o Pancho, o Antonio, o Tirso, o Manuel, o José, o Juan de los Santos, o Nelson, o Rafael. Mi nombre es un cascabel que suena como advertencia, y si lo escuchan, prudencia, que yo respondo por él. Y siguiendo con la cosa, mi lugar de nacimiento, de toditos soy paisano, de Las Vegas, conuquero, de los Atos, sabanero, de los caceríos, pueblano. Soy del Meta y Araucano, Marinés, Cazanareño, del Huarico y Apureño, señores, yo soy del Llano. Nací hace tiempo, cuñao. Nací cuando un indio recio se le acomodó a un potranco, por la enseñanza de un blanco, que era jinete andaluz, que con la espada y la cruz recorrió esta tierra brava, soltó vacadas altivas, regó la lengua que hablaba, e hizo parir las petribas. Y me formé como el tiempo que tiene invierno y verano, bajo la luna y el sol, entre tímido y fachoso, entre confiado y malicioso, entre serio y retozón, soy senseño, o barrigón, catire o negro cerrado, realengo o aguajibao, y siempre guachamarón. Recé con los misioneros y les pastorí el ganado, maté tigres, crucé ríos, paré pueblos, fundé atos, de la guitarra hice el cuatro y del romance el corrío, formé un lenguaje florío, medio español, medio achagua, tengo de fuego y de agua, todo lo que miro es mío. Soy rico sin tener nada, pues tengo toda esta tierra, y si es por ganar los reales, yo enlazo, paro corrales, amanzo potros, guarreo, marisco, cachilapeo, jalo peinilla, tiro hacha, me empauto, mercachifleo, juego en buena o mala racha, o esperando, chinchorreo. Me caben acá en el pecho todas las cosas del llano, quiero mi potro, mi rejo, quiero el cimarrón esquivo, quiero mi suelta, mi estribo, quiero a mi mamá y al viejo, quiero a los hijos que dejo como a mis cantos regados, quiero a esta negra de al lado, y a esa catira de lejos, gozo en la brava faena y hago fiesta de la muerte, es que yo me tiento y me hallo, rastreando un tigre cachorro, frente a las puntas de un toro, o en el lomo de un caballo, corriendo de abril a mayo, registrando una bandola, bailando seis, y chipola, jembreando y jugando gallos. Como tengo el aire altivo de quien se crió libre y solo, he peleado muchas guerras, y con mi lanza tigrera subí al cerro y a la gloria, puse a galopar la historia en el pantano de Vargas, y luego, con Guadalupe, emparejamos las cargas, y ahora que miro mis cosas destiñéndose y perdidas, me pesan, compa, los años, se está acabando el hechizo, y la magia que me hizo, se borra entre tanto extraño, me largo entre desengaños, pero grito mientras puedo, no habrá otro, como el llanero, ni otra tierra, como el llano.